La Virgen de Guadalupe 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 La Virgen Santísima de Guadalupe, Reino de México Ruega por nosotros Es lo que dice el estandarte Que viene al frente de la peregrinación La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Está iniciando la peregrinación La Virgen de Guadalupe 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 Aquí están en la organización de la peregrinación Coordinando todos los números que viene peregrinando en esta peregrinación del barrio de San Martín Vienen danzas Vienen danzas Vienen danzas Vienen danzas Vienen danzas Vienen... El barrio San Martín participando en esta peregrinación donde vamos a reunirnos en la parroquia de Chavinda en honor a la Virgen de Guadalupe estamos esperando que den la instrucción de avanzar no están avanzando seguimos esperando que avance vamos a ver van a tirar un cohete allá en el fondo se va a ver ahorita el cohete que surca los cielos y ahorita lo va no, ya siguieron de paso seguimos esperando aquí o que? chau, chau, chau no, ya no 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 no, pero no 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 Este, chau, chau, chau , se levantarás Seguimos esperando Parece que no llegaba Uno de los danzantes Que ahí viene Veloz Para participar Nomás estamos esperando cheque Nomás estamos esperando Nomás llegas y vamos a empezar esto Ya llegó el danzante que faltaba Ahora sí para empezar Ya llegó el que faltaba Ahí va corriendo Veloz el cheque Que faltaba en la danza de la peri Esperemos que se haya cansado Desde lo lejos Ahora sí ya Ahora sí empezamos Ahora sí empezamos la peregrinación Nuevamente Estaban acomodando los últimos detalles De la peregrinación Aquí vienen con la bandera De México Con la leyenda del barrio San Martín Aquí vienen dos guarecitas Dice bendito San Martín Enseñan su humildad Y hacer devotos De la escoba Una escoba para Abarrar la soberbia Y limpiar la vanidad Lo que menciona El cartel El El estandarte Claro que sí Claro que sí Y más jóvenes van a salir Cada niño que nace Nos trae la sonrisa de Dios No te prives de ello Pues mire que bonito mensaje Tiene ahí Muy bonito Amo a tus abuelos Ellos tienen la respuesta Y muy pocos Nos atrevemos a preguntarlos Es el mensaje que viene Amo a tus abuelos Amo a tus abuelos Amo a tus abuelos Gracias. 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 Con esta. cargo. Loidórico. Santa María. Godaluz. Esperanza Nuestra. Santa María. Madre de Dios. Señora. Conocer. Los pecadores. Ahora. Y en la hora. Dios. Madre de Dios. Y en la hora. Madre de Dios. 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 Gracias. 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 el fruto de mi hija que está pasando a mi hija Dios te salve María, llena eres de gracias, señores cautivos, invita eres entre todas las mujeres Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video